Trump responde al FBI que no es posible revisar 650.000 correos en ocho días. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, protestó tras el anuncio de que el FBI mantiene su decisión de no procesar a su rival demócrata, Hillary Clinton, tras revisar nuevas pruebas. Ahora mismo Clinton está siendo protegida por un sistema manipulado. Es un sistema completamente manipulado, lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo. No puedes revisar 650.000 nuevos mensajes de correo electrónico en ocho días. No puedes hacerlo. Hillary Clinton es culpable, ya lo sabe, el FBI lo sabe, la gente lo sabe. Y ahora le corresponde al pueblo estadounidense hacer justicia en las urnas el 8 de noviembre. Clinton se presenta en los mítines junto a figuras muy populares como el baloncestista LeBron James en un intento de atraer hasta el último voto. Es la cuenta atrás. Hillary Clinton tendría una ventaja de entre 3 y 5 puntos sobre el republicano Donald Trump. Mirad, ya sabemos lo suficiente sobre lo que dice y lo que ha hecho. No necesitamos pasar por la letanía de toda la gente a la que ha insultado y humillado. Pero la conclusión es que su visión de Estados Unidos es tan oscura y fragmentadora que eso no son los Estados Unidos que veo cuando viajo por nuestro país. Quiero que tengamos una visión esperanzadora. Mientras Trump ganaría en Ohio, Hillary Clinton sería la vencedora en el estado clave de Florida. Pero los datos son tan volátiles que no hay certezas. ¡Gracias!